El estadio de ellas de ayer Me viste cariñosa con mi expresión Acuerdo con un emblema de un querer Que ya mis dos volvieron padecer Tiempo que me pregunto y no con dolor Que ya hasta que me dirán Con su lengua de mundo cumplirá expresión Que en vano espero que ha de regresar El ave del amor que supo dar Un mundo de mortero a mi corazón En esta lucha del mal En la fuente de mi juventud Pero el hilo mortal En la copa de tu ingratidón Quiero el destino fatal Y extinguido la flor de mi juventud Y hundido a la violeta que me distundía La melancolía de mi destincanto Me castiga tanto que no puedo más Triste mi alma quedó Más triste y sin consuelo Siguiendo el azar Cuando me cantares de ti Me vestí con ardientes de ti Me juraron tus labios amor inmortal En esta lucha del mal En la fuente de mi juventud Y hundido a la violeta que me distundía Y hundido a la violeta que me distundía La melancolía de mi destincanto Me castiga tanto Que no puedo más Viva, 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 viva Oh, papá partigo duro Oh, muy bueno Segundo miradista